Buenas tardes, porque nada, estuvieron bien buenas las costillas, eh, ya le he hecho un poquito de sal, pero bueno, sí, por el salero, no pasa nada, sí, le quería decir a Karen que no vaya a hacer que, que vaya a ir, porque ahí te va a ir toda la cosa y aquí ya, mañana ya se gustan eso. Mi mamá se tardó tanto tiempo en estar ahí, teje y teje el vestido de la muñeca pa' que ella de, buenas a primeras, agárrese, vaya, no, entonces, que agradezca, que agradezca, que le espere como unos 20 años y ya, que haga lo que quiera, sí, si no, luego, ay no, bueno, ahora, adiós. Muchas felicidades Karen, que te la pases con listo, no entregues la verija, usa condón, si quieres yo te puedo dar. Te va a pasar lo mismo que a mí, ya después te vas a quejar. A mí que es Karen, y me digan, dice. Ay, muchas felicidades, y échale ganas a estudiar. No se refiere que le eches, vengas a coger, sino a estudiar, a estudiar. Porque si no, te vas a quedar como yo, te voy. Mira, ahorita, si hubiera estudiado, ya me estuviera yo jubilada. Mira, ya que chiquita me va a pasar la pandemia. Pero como lo entiendes. Bueno, ahora mucho felicidades. ¡No ya está como... ¡No, no, no! ¡Suscríbete!